hola amigos del canal de gongor ja muy buenos días a todos pues nada como veis estoy en el v s dc vídeo editor versión pro 8.3 y es que estuve quería hacer un vídeo difuminando el fondo de pantalla y el pop-up que se viera correctamente por ejemplo yo le doy proyecto vacío que esto se viera bien y el resto difuminado y el tutorial oficial pues se saltaban un paso que no explicaban y eso es lo que hoy es simple pero si no sabes te ves loco 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 y que no te sale pues a lo que vamos nada proyecto vacío vale se abre un proyecto yo tengo el vídeo aquí ya preparado que es lo mismo que os he explicado lo arrastro vale esperemos que cargue vale una vez cargado como veis es lo que os he explicado vale aquí voy el primer paso veis que está señalado el nivel 1 está desmarcado marcado vale una vez marcado clic derecho con el ratón duplicar vale como veis automáticamente el nivel 2 se señala se queda marcado es marcado marcado vale y también haber visto que se ha movido levemente pero se ha movido vale lo hacen para que para diferenciar entre el 1 y el 2 ahora un marcado el 2 que es automático os vais aquí a coordenadas a la derecha si no tenéis la ventana propiedades tenéis que ir a ver aquí la veis está es control 3 por si no la tenéis vale pues veis que pone izquierda 10 superior 10 y aquí hay una especie de banner que dice fijar mismo tamaño con original que parece que es como un título pero no no es una opción tú le das un clic y automáticamente 0 0 veis se ha recolocado vale ahora nos queda buscar dónde está el pop-up pues vamos en el cursor este del procesado buscamos yo creo estará por el 7 algo no sé es que me suena que está por aquí vale no está aquí lo podéis hacer también con las teclas derecha izquierda del teclado vamos a hacerlo así si acaso vale veis aquí que se va moviendo el frame a frame son 30 frames por segundo en mi caso eso ya si eres 4k 5k lo que sea yo voy dándole míralo ahí aparece veis pues en cuanto aparezca el primer como aquel que dice el primer pixel no el primer ventanita vale es aquí en el 4 vale entonces hay que señalar las dos niveles clicas con el izquierdo en el vacío sin soltar veis sin soltar cogemos los dos ahora vamos a cortarlos que es la opción si vais al editor este icono y se quedáis encima sale un pop-up que dice control acá yo uso comandos abreviados que para mí es muchísimo más cómodo control acá en el teclado vale como habéis visto ya se ha cortado ahora tenemos que buscar dónde desaparece el pop-up este diré que es por aquí vale como veis va yo diría aquí control acá y ahora podéis o no podéis quitar estos dos yo lo voy a hacer para que se vea claramente lo que la zona de trabajo el de nivel 2 nos sobra suprimir y el último del nivel 2 también nos sobra de las tres partes pues vale tenemos estas dos que son las que vamos a trabajar en el efecto que ahora esto es lo más sencillo de todo pero hay un paso que si lo hacemos mal no sale hacemos perdón doble clic en el 1 vale ahora le aplicamos el efecto gaussiano efectos de vídeo aquí arriba lo mismo si no hay eso sí 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 efectos de vídeo filtros desenfoque gaussiano vale le explicamos duración completa del segmento vale que es esto completa añadir campo aceptar y como ya veis se aplica aquí ahora vamos a ver aquí nivel de desenfoque si veis está en 4 pues yo le voy a poner un 18 porque 4 es poquísimo poquísimo esto ya es probar cada uno pues se lo dejamos en 18 vamos a la escena número si vamos a escena vale pues ahora le damos doble clic al de nivel 2 de acuerdo ahora vamos a poner una máscara a que voy primero lo haremos agregando un rectángulo de la duración completa aceptamos como veis ha salido un cursor vale picamos así cercano más o menos lo voy a hacer a grosso modo luego tienes que hacerlo milímetro a milímetro bajo 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 por aquí donde está el paso importante donde en el color pincel color tiene que ser negro sí o sí dais a los tres puntitos negro aceptar y ahora os lo demostraré por qué una vez puesto el color vais a mezcla clic con el izquierdo máscara invertida y ya lo tenéis vamos a mover esto para que se vea veis que claro se ve ahora ¿dónde está el problema del tutorial oficial? pues mira si yo ahora cojo esto el color y le pongo gris ¿veis? y claro tú lo vas haciendo y dices ostras si pongo el pincel pues da igual el color que pongas ah mira con el rosa sí vale pues debe ser por la tonalidad vamos a ver un verde se ve regulón bueno para verlo perfecto al lío negro se acabó vamos a escena y ya la tenemos vamos a renderizarlo y vemos el resultado final vale conversión está completa aceptar vamos a buscarla creo que la tengo en vídeos perdón aquí está le damos al play y este es el resultado veis ahí busco para que se vea aquí en movimiento clico ya veis que ha quedado borroso veis aquí queda un pequeño borde porque hay que corregirlo que es lo que no he hecho pero tenéis todo difuminado y ya está ha sido simple hasta aquí pues nada amigos ya veis un tutorial bien sencillo pero bien útil así que nada os emplazo que me deis ideas de tutoriales y hasta la próxima un saludo a todos chao ya veis a todos